La verdad es que es muy positiva, porque lo importante es justamente que la gente tenga la inquietud de necesitar hacerlo. Entonces, eso ya suma un montón, porque bueno, en esta época invernal todos sabemos que el monóxido de carbono es una de las cosas más peligrosas en lo cotidiano, más allá de los posibles incendios por una estufa. Y sobre el RCP, porque como siempre se dice y lo escuchamos, y estamos casi que cansados de escucharlo, por suerte, ¿no? Que saber hacer RCP ayuda y cuanto más sepamos, mucho mejor, porque sumamos fuerza de manos y de brazos a la hora de tener que ayudar a alguien. Así que la verdad que es muy positivo y contento de que la gente, a través nuestra, a través de otras instituciones, de empresas que se dejen a hacer capacitaciones de RCP, de biomas auxilios y todo eso, siempre suma, no importa quién lo dé, lo importante es que la gente pueda adquirir y recibir ese tipo de capacitaciones. Ricardo, una muy buena convocatoria, dinero, y vos recientemente lo decías, esto se trata de ayudar al otro, por eso invertir el tiempo en ayudar al otro, ¿qué tenés para decir sobre eso? Y que la gente en realidad pasa en muchos lugares que nos damos cuenta justamente que tiene ganas de ayudar y eso es lo importante. Entonces, independientemente de quién esté en el puesto político, en el momento, la gente se acerca igual y es lo importante, o sea, dejar cualquier color político, cualquier diferencia que tengamos para poder capacitarnos, que es justamente para ayudar al otro, uno no se va a poder hacer RCP solo, así que el dedicar el tiempo para esto es justamente para ayudar al otro y eso es muy importante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.